Hola, ¿cómo están gente de Twitter, Facebook y YouTube? Hoy les quiero traer otro video más y el juego que les voy a traer es I Am Alive. Es un juego que trata sobre acontecimientos apocalípticos, que pasa después de una guerra o algo así. No me acuerdo porque solamente jugué el demo para PlayStation 3. Entonces hoy me dio riesgo de jugarlo, un amigo me prestó su cuenta para poder jugar los juegos que él tiene ya. Entonces los voy a jugar y los voy a jugar para ustedes hoy. Ok. A little awkward for me, but if you found this, then that means... Anyway, if you could try to deliver this video recorded in my home. That's in Habiton, 27 Arbor Street. It's right in front of the park and, well, maybe, just maybe, someone will be there. Ok, this is basically my life. My backpack, climbing harness, flashlight, a couple of batteries. Pistol. Never even fired a gun before. Anyway, no weren't any bullets in it, so... I can't believe I'm about to arrive. It's been almost a year now since the event. Only took me four hours to fly out east. Better part of a year to walk home. ¿Qué dice que tiene experiencia andando en la calle? This looks different. Oh, caminando. I wonder what it looks like inside the city. I know it's crazy, but I just have this feeling that I'll find you. Julie, without you and Mary, I don't know if this makes any sense. I don't know if this makes any sense. Almost, Tom. See you soon. According to him, he'll find the family, like, of the whole thing. Well, we've got more or less... Ah, I've passed. We've got more or less where he has to go. Precious fuel. Here's nothing for the... ...for the darkness, for the malditos humo desgraciada. For my malditos fumadores. Let's get out. Yes, yes, yes. I'm going to run because if not, he'll be going to spend... ... with nemohencia desgraciada. You can. You can. This is... Oh, yeah, 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 yeah. I can't be able. No, no voy a poder, no voy a poder No voy a poder, no voy a poder Bam, 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 bam Eso, eso Uff Ok, sí, casi me muero Uy, la barrita de resistencia se me acabó Si me tomo una lata de comida Aumenta mi resistencia Y el agua aumenta mi resistencia Entonces voy a utilizar el agüita Ahí está Nos vamos para abajo Uy Que pasa, yo me caería ahí Yo no veo como está agarrado ese tipo Como cuando se vaya a caer Uy, si me hubiera dado la madre Está la caída Imagino que tengo que subir un par de acá Listo, uff, papá ¿Por dónde pensar bajar? Imagino que la manera en la que caiga aquí Depende también si me voy a caer al lago o no Uff Ya me hago Me hago acá, si veo, si caminara por acá Peor correr Salta Yyy, salta Yyy, salta No hay que brincar Lo mismo, brincar Yyy, brincar Por la alcantaría Por la alcantaría Por la alcantaría Y aquí, ¿qué hay que andar? Entonces estoy en la alcantaría ¿Qué, qué, qué? Perdóname, 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 perdóname Yo me la doy de aquí No hay No hay No hay pedo de chaval No hay pedo Sí, sí, sí Igual Sí, no voy a volver Ni quería volver Vuelvo, viejo Riata Y aquí, ¿qué? Por la alcantaría Hey, tú ¿Tengo que ver. Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí Calma EspPatate, esp judging Ej, mirar Ej, mirar S hanno eyes Nóngla Ok, me dejó el machete Ok, el machete va a ser Vamos, vamos, vamos Ah, finalmente ¿Qué te parece que estás haciendo? Tranquilo, no hay problema viejo, no hay problema, tranquilo, tranquilo Vamos, 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 vamos ¿Por qué le golpeó? ¿Qué hizo? Bote la bala, man Qué brito, va Bote la única bala que traía Matalo, matalo No tuve ninguna necesidad de matarlo, pero ahí está, pues Ya me queda ¿Vos también estás vivo? También te voy a meter el machete, pues ¿Qué pasó? Vamos a ofrecerle la medicina ¿Por qué conseguiste esto? Has salvado a una víctima Si le da a la víctima, conseguirás un reintento adicional También aumentará tu puntuación final Puedes consultarlo en la página de estadísticas ¿Y si yo no quiero salvar gente, pues? ¿Y si lo que yo quiero hacer es matar? ¿Y si yo los quiero matar? ¿Qué hago? ¿Si? La mayoría de las personas acabaron en los centros de emergencia de emergencia Que sucedieron en el estadio Y nos fuimos protegidos por el colapso de los edificios Pero hay tanta luz en el aire Así que tenemos que encontrar otra solución Ha sido un año ahora, pero aún tenemos aftershocks de tiempo a tiempo Parece que están aquí para quedarse Todo lo que podemos hacer es lidiar con eso Claro, sobrevivir día a día Entonces las cosas no han puesto buenas desde que me fui Ah, pues si se me viene por los doy en una madre ya estuvo, pues ¿Qué pasa? Oiga, mire Solo quiero, solo quiero, solo quiero comprar tortillas ¿Qué le pasa? No, no, no Tranquila, tranquila Solo quiero tortillas, hombre Me deben parar de tortillas, nada, bazooka ¿Por qué la gente me tiene que apuntar con un arma cada vez que punto? No, pues tortilla, va, tortilla Tortilla Ah, va, 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 ya, ya Tranquila, pues, tranquila ¿Y si me dan ahí unos frijolitos con comatequilla y platanito? Un bananito No, 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 no Tranquila, ah Tranquila, ya sé, ya me lo repetiste como mil veces Tranquila No pasa nada Adiós, bruja, basura Sí, tu madre, pendeja A ver si me encuentro a la vieja Ahí Carmela Carmela Abre Carmela Ya llegué Ah no, Mary Ok, entonces ando buscando a Mary y a Julie ¿Será que tratará algo de eso? Seguro O seguramente me voy a dar cuenta de que están muertos o algo así Si no es algo bueno es algo malo ¿Verdad? Vamos a ver si dice Ok Si 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 pasara una situación así En la vida real Yo también haría todo lo posible por encontrar a mi familia Julia Julia Mary May 23 ¿Dónde está chiando? Ok Una niña ¿Qué pasó con la niña? Mary No 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 ¡Mary, vuelve Mary! ¡No te vayas, Mary! ¡No te vayas, por favor, Mary! ¡Mary, es mí! ¡No corras, güira pendeja! Mika, más hija de su madre, man ¡Pendeja, vení para acá, Mary! ¡Sura! ¿Qué fue eso? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Que se te va Mary! ¡Mary! ¡Mary! ¡Que se ve! ¡Mira! ¡Sí, sí! Si, si Tranquilame, tranquilo ¿Quién va a ser el primero que me va a venir a querer hacer algo, ah? Basura ¿Vos me vas a tener que hacer algo, Basura? Muérete, perro, muérete Me mató, Basura Mira, lo que voy a hacer es que te voy a cortar la garganta primero Si, si, si Si, después me mató a este ¡Como! Le estuve presionando la E Bueno, pues toma La garganta, por puto Disparale Mátalo, 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 mátalo Ok, si Pequeña Mary Pequeña Mary Venga, salga, salga No es Mary, ya sabía Ya sabía Todo para la niña pendeja ¿Sabés lo que diría yo si fuera vos? Me la como Mira, le corto el cuellito Carnita fresquita Bebecito No, 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 no Hola ¿Qué quiere? Basteras ¿Qué quiere? Ok, tengo que meterme primero en una sopa, primero me voy a echar una maruchan para sentirme mejor, esta me voy a echar porque no, ok, ahora tengo que cargar a la güirra, que me quedo con una bala entonces. Ya está Mejora Mejora So, May, ¿dónde está tu mamá? No sé, ella me dijo que debería volver, pero he waited mucho tiempo, tal vez que ella se rompió. No te preocupes, te ayudaré a encontrarla. La luz de ella no se ve bien. Deberíamos entrar antes de llegar aquí. Ya casi llegamos, ya casi llegamos. Después se atormenta. Ok, llegamos. Voy a dejar el capítulo hasta acá. El juego por lo que va me va gustando. Ya, como les dije, ya lo había probado el demo, el demo había sido hasta la parte que llegaba a la casa y hasta ahí terminaba. Si quieren seguir viendo más episodios acerca de este juego, déjenlo en la caja de comentarios o no sé. Y bueno, he recibido buenos comentarios de muchos de mis amigos, muchos de ustedes. Así que muchas gracias por ver los videos, a quienes lo estén viendo. Se les agradece mucho porque los hago para ustedes, para que se ríe un rato conmigo. Y bueno, pórtense bien, no hagan nada malo. Y si hacen algo malo, pues me invitan.